En varias oportunidades, Nicky Nicole no ha dudado en destacar el gran talento de Milo J, así como la identificada que se siente con él por empezar tan joven en la industria de la música, queriendo estar para él tal y como lo hizo Kazuduki más con ella. Él es un genio y se lo merece. Como persona es un amor y la rompe fuerte. Me encanta lo que hace. Y la verdad es que primero porque él es un genio y se lo merece, como persona es un amor y además la rompe fuerte y... La verdad es que si un artista no me encanta, no hago canción y él la rompe. Con eso soy bastante real y sincera. Y cuando lo escuché por primera vez, dije, me encantaría hacer un tema con él. Y la verdad que también veo una proyección de lo que yo era al principio y de lo que necesitaba. Quiero estar para él. Es un re compañero, re amigo que lo quiero segundear en todo y lo siento como familia. Como que es un re compañero, re amigo que lo quiero segundear en todas, ¿entendés? Y lo siento como familia. Dijo en su momento Nicky. Por lo que la rosarina no dudó ni un segundo en ser una de las invitadas especiales al concierto de Milo. En donde también celebró su cumpleaños número 18 comenzando con interpretar al hombre. Viéndose a Nicky opta por un look completamente negro al llevar un panza a juego con su sudadera. Debajo una blusa y en la cabeza se amarró un paliacate. Mientras que el joven iba completamente de blanco con un short oversize y una playera. Feliz cumpleaños, te amo. Le dice Nicky a Milo, quien se agacha para abrazar a la cantante. Comentándole, gracias, te amo. Gracias, te amo. Feliz cumpleaños, te amo. Gracias, te amo. Sin embargo, la cosa no terminó ahí. Y es que Nicky volvió al escenario. Pero esta vez cargando un pastel y en compañía de amigos y chicos del equipo del cantante. Sonando de fondo el feliz cumpleaños. Mientras todos rodeaban el pastel ya cuando fue colocado en una mesa. Y aunque uno de ellos empezó a repartir las rebanadas, Milo y Nicky tuvieron que esperar a probar el pastel. Pues comenzó a sonar su tema Dispara, haciendo que tomaran sus lugares para seguir con el show.